Hermanos hondureños, un saludo nuevamente esta tarde. Queremos conversar con ustedes hoy de un nuevo abordaje inteligente en el tratamiento a la pandemia, pero también cómo nos vamos preparando para la nueva realidad, la nueva realidad social y económica. Y por eso hay un grupo multidisciplinario aquí, tanto de fuera del gobierno como dentro del gobierno, que ha venido trabajando con otros sectores de la sociedad y esta semana es una semana muy importante en términos del nuevo abordaje que le estaremos dando, esperamos a este último tramo de enfrentar la pandemia. Hoy damos a conocer al público lo que ya veníamos trabajando y conformando un equipo multidisciplinario con diferentes sectores para buscar salidas viables, para enfrentar en este último tramo la pandemia y también para construir una reapertura económica que permita enfrentar en el día a día esta nueva realidad y que no afecte gravemente la salud del pueblo hondureño. Y este equipo multidisciplinario no solamente va a trabajar en enfrentar este último tramo de la pandemia de manera inteligente, estará trabajando en aperturas inteligentes, también lo haremos en las diferentes regiones del país por la salud del pueblo hondureño, por eso queremos que allá a nivel regional se instalen estos equipos en el marco de CINAGER y podamos estar retroalimentándonos mutuamente para que se tomen las decisiones en CINAGER central, pero ya no viendo al país como una sola región, sino diferentes regiones. No es lo mismo Occidente que el Sur, no es lo mismo Roatán y las de la Bahía que el Valle de Zula. Son realidades diferentes. Y ese es un abordaje que desde que me lo explicó el doctor Mario Mejía, que está aquí con nosotros, me quedó muy claro. En ese sentido, debemos de construir esa nueva normalidad, donde debe privar por encima de todo la vida, por sobre todas las cosas. El domingo nos reunimos en CINAGER y luego lo hicimos con las diferentes regiones del país para poder escuchar qué es lo que ellos están sintiendo en cada región y qué es lo que ellos están viviendo en cada región. La apertura económica, ellos sugieren que debe ser paulatinamente, por etapas, y hacerla inteligentemente. Todos coinciden de que tiene que haber una apertura gradual en etapas. La supervisión debe ser permanente, con un estricto cumplimiento de los negocios o oportunidades que estén abiertas. También mantener todo lo que tenga que ver con las restricciones. Se tiene que mantener las medidas de control a través del último dígito, del pasaporte, de la identidad o del carnet de residencia. Dicen que todos los negocios relacionados al agro y a la alimentación deben de estar priorizados, al igual que los servicios de salud y que tengan que ver también con la construcción y con todo lo que tiene relación con el agro y los temas agropecuarios. Y ellos nos dan una primera etapa. Lo ponemos en verde porque aquí algunas de estas ya están abiertas, pero hay otras, por ejemplo, presidente, como las llanteras, que para la ciudadanía en el interior del país es prioritario. Al igual que los puertos, en algunos casos se mantienen cerrados, pero se requiere para una logística, especialmente los que son de cabotaje. Donde nos dicen cuáles son las industrias que deben de abrirse, pero con metodología, con un control de citas o con pedidos para llevar. Y las ferias de ventas de alimentos a través de las ferias de agricultor, como hemos tenido el ejemplo aquí en Tegucigalpa, que han sido muy estrictos en llevar un control permanente en las medidas de bioseguridad. Luego tenemos lo que nos dicen que no debemos abrir todavía. Ellos creen que no es el momento y que esto debe entrar en una etapa de análisis para que posteriormente podamos llegar a estos niveles de apertura. Esto ha sido los denominadores comunes. Y nos dicen que tenemos que abrir el Registro Nacional de las Personas, las alcaldías, la SAR, el IP, Migración, Conatel, la ENE, el SANA, Banasupro y el IMA. Estos son los 10 oficinas públicas que creen que deben de estar abiertas en orden para ir en esta apertura inteligente que nos valería una nueva normalidad. Y estos son de los procesos que ellos consideran que son importantes para poder ir en ese escalonamiento que se requiere. Antes que todo, quiero manifestarles de que el sector privado está comprometido con la salud de sus colaboradores y de sus clientes y de todos los hondureños. Nosotros hemos estado trabajando en protocolos de bioseguridad que puedan garantizarle de la mejor manera posible que nuestros colaboradores y nuestros clientes no resulten infectados. nosotros le agradecemos en primer lugar a los médicos, a los epidemiólogos y a toda la gente que esté en la primera línea de esta batalla que tenemos que ganar y que creemos nosotros vamos a ganarla. Yo creo que vamos a salir fortalecidos. Yo soy una persona optimista y no me voy a cansar de expresar que esta es una gran oportunidad para unirnos, ser solidarios, inclusivos y construir juntos un nuevo país. Es más lo que nos une que lo que nos divide. Y es hora de dejar todas las diferencias de cualquier clase que tengamos atrás y actuar por un solo objetivo. Este solo objetivo es Honduras. Bueno, también está Gustavo Amaya que representa al sector social de la economía, un sector fuerte, pujante, donde están una enorme cantidad de miles de empleos y quisiéramos pedirle su opinión porque ha estado trabajando en el tema de las mesas de MIPIME y también en cómo enfrentar la situación y cómo ver la apertura. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Feliz día. Nosotros como miembros de la mesa MIPIME hemos estado trabajando con el ministro Colindres, el COEP de la mano, para poder implementar una, poder llegar de nuevo de manera inteligente, abrir, reaperturar la economía, respetando los protocolos de bioseguridad. Asimismo, hemos implementado lo que es Emprendeguía, ¿verdad? Lo que nos va a permitir hacer varias ferias virtuales con el ánimo de que todos los emprendedores, todo lo que es sector social, pueda ofrecer sus productos de manera virtual, por internet. Todas las empresas que se vayan a registrar después de esta pandemia, pues, con el compromiso de que tengan tres meses de poderse registrar y que también implementen lo que es el servicio de entrega a domicilio, ¿verdad? Pero respetando los protocolos de bioseguridad. Asimismo, consideramos, señor presidente, de buena manera esos fondos de garantía que usted ha venido implementando. Le agradecemos. Para el sector social, eso nos va a venir a robustecer, nos va a venir a dar las oportunidades que no hemos tenido anteriormente, ¿verdad? Pero ahora con eso, con algo crédito, con lo que es el tema de Honduras Solidaria, hemos sentido ese gran apoyo del gobierno. Y como CODESA, nosotros le reiteramos ese apoyo incondicional. Estamos con usted en todas las buenas decisiones para el país. Gracias. Como usted lo mencionó, el país es Honduras, pero hay una diversidad no solamente en términos de la activación de la economía, sino también actitudinal. Tenemos departamentos, regiones del país en los cuales los aspectos culturales son diferentes. Incluso dependiendo de la producción de granos básicos o de otros alimentos, esa diversidad es lo que yo he venido insistiendo y la Asociación Nacional de Epidemiólogos creemos que hay que aprovecharla para analizar, realizar un análisis profundo, pormenorizado, detallado, de cuál es la situación epidemiológica y esto aprovecharlo para poder establecer qué medidas de control y de prevención debemos de estar aplicando y sugiriendo a la población. Las estrategias, señor presidente, pueden ser las mejores, las que planteemos, pero si no hay ese nivel de compromiso en mi persona de acatar las recomendaciones, la estrategia puede no ser la mejor. Siempre habrá una que otra opinión que esté a favor, otra en contra, pero yo entiendo y así la Junta Directiva de la Asociación lo entiende y todos mis compañeros epidemiólogos también así lo visualizamos, aún ahí también a lo interno hay opiniones diversas, pero hay que pensar en las mayorías, hay que pensar en las acciones que debemos de tomar y por eso pues la asociación está anuente a colaborar y a contribuir en cualquier iniciativa que vaya en procura de mejorar y aliviar la situación pandémica. Bueno, hemos estado trabajando, presidente, estamos estructurando 24 protocolos de bioseguridad, ya tenemos alrededor de 12 protocolos aprobados. Ahora, el abordaje que vamos a hacer y vamos a empezar ahorita se va a dividir en dos. Los sistémicos que son estos, que significa que tienen que estar en todos lados porque representan un valor esencial para la vida de la persona como el alimento y empezaremos a hacer el trabajo territorial que efectivamente nos va a permitir ver cómo en porciones o según el territorio algunas actividades económicas más pueden hacer más gestión que otras. Ya el día de hoy se está estructurando una comisión de auditoría que la conforma la Policía Nacional, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, que van a trabajar con el equipo de epidemiólogos y si una empresa en estas aperturas inteligentes no cumple las medidas o protocolos de bioseguridad, esta va a ser la unidad encargada que va a ser el cierre, por así decirlo, de esa operación. Ya tenemos 102 personas que empiezan ya mañana. Vamos a aprovechar que tenemos el pilotaje de restaurantes para que estas personas vayan trabajando en ese pilotaje y también en el sector construcción van a trabajar en el pilotaje que tenga el sector construcción porque es el otro sector que ya está, por así decirlo, que es también sistémico, que tiene sus protocolos listos para funcionar. Podemos tener el mejor sistema, lo hablábamos ayer, el mejor sistema de bioseguridad que puede existir, pero si la persona que viene de afuera no está consciente que tiene que tener eso, él es el responsable de llevar ese virus a su casa, el primer responsable de eso. Saludamos a don Carlos Cano, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Mucho gusto, señor presidente. Un saludo a usted y a los amigos que lo acompañan. Creo que usted se ha dado cuenta, estamos involucrados en mesas con el COEP y otras organizaciones. Y sí, estoy totalmente de acuerdo cuando ustedes dicen que tal vez los dueños del negocio estén conscientes y que apliquen todos los protocolos de bioseguridad, pero el problema es la ciudadanía, que muchos, aunque ustedes no lo crean, después de los resultados siguen escépticos en relación con esto del COVID. En relación a AMON, nosotros vamos a estar acompañándole en cualquier decisión que usted tome, presidente, en beneficio de la población. Y corto, es lo que yo le podría aportar en este momento. Saludos. Primero, quiero anunciar que el día de mañana, a las 10 de la mañana, instalamos la mesa de educación. Ahí se incorpora la Secretaría de Educación, se incorpora la Asociación Nacional de Universidades Privadas, se incorpora la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero también estará Banprovi, también estará Conatel y otras instituciones del gobierno. Bueno, tenemos que ver el sistema educativo desde el nivel prebásico a educación superior y los retos y desafíos que esto implica. Así que eso es un elemento sumamente importante y el día de mañana se agrega esta mesa para repensar y reinventar la educación en el país ante los retos que implica la pandemia. Quiero repetir nuevamente algo, mi interés primordial en la vida de los hondureños. Sé que este interés puede tener colaterales, ataques a nosotros, molestias de algunos sectores. Así es de que esos ataques, pensando que vamos a cambiar la ruta, de que privilegiemos lo que son la vida de las personas, como ya lo ha dicho aquí Juan Carlos, lo ha dicho Gustavo, lo han dicho todos, yo quiero decirle a esos sectores, yo extiendo mi mano a todos, sin excepción. Entiendo que nadie estaba preparado ante esta crisis y todos podemos cometer errores. Todos los hemos cometido, pero estoy seguro que a todos nos une un valor mucho más grande, que es el amor a Honduras. Porque sin Honduras no hay empresas, sin Honduras no hay gobiernos, sin Honduras no hay iglesias, sin el pueblo hondureño no existen todos estos otros gremios. Y este es el momento de unirnos para construir un pacto nacional de unidad. Vamos a levantar juntos esta Honduras, que es la que le vamos a heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy es el tiempo de sumar, no de restar. Así es de que todos dejemos atrás cualquier molestia, cualquier diferencia, y démonos ese espacio de construir algo fuerte, robusto, que realmente nos permita entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país diferente. Que Dios bendiga a Honduras. Y seguimos trabajando de la mano de todos aquellos que están impulsando este esfuerzo extraordinario también. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.